Este flagelo, llevamos ya 268 incendios forestales, más de casi 12.700 hectáreas que se han quemado. La verdad que lamentamos mucho porque estos incendios son provocados, son provocados por la mano del hombre. Ya hay dos personas que han sido detenidas. La verdad que le queremos pedirle a la población, en primer lugar, la denuncia. Porque estas personas que le hacen, que le prenden fuego al bosque, no ven el daño colateral que le hacen al tener esta gran cantidad de incendios forestales. Uno, las fuentes de agua. Tegucigalpa, había un racionamiento tremendo. Nosotros los bomberos agarramos agua de las tomas del SANA. Ya llevamos en el último incendio casi 200.000 galones de agua. Aparte del helicóptero, también toma agua de la represa. Aparte de los otros gastos colaterales y los otros problemas coratelares que tenemos, la gran cantidad de humo, los problemas respiratorios de los niños, de los adultos mayores. Ya ustedes también sienten las secuelas, las arden los ojos. Es parte de los mismos problemas, la flora, la fauna. La verdad que le pedimos a la población, denuncien a estas personas. Y si los pirómodos o los delincuentes del ambiente que me están viendo, por favor, ya no los lleguen haciendo porque hay gran daño que le hacen a toda la humanidad y lo que es el pueblo hondureño. Estas dos personas que detuvieron, ¿dónde tuvieron participación? ¿En qué hechos? Bueno, no tengo conocimiento, ¿dónde fueron ellos? Acordémonos que hemos andado en el latillo, hemos andado en la montañita, en la salida al sur. Creo, tengo entendido más o menos que fueron de la montañita, pero igual aquí en el lado del latillo, pues ya teníamos conocimiento de varias personas que decían, allá va corriendo, pero por favor, tómenle una foto y mándenla. Mándenlo en un número que vamos a dar más adelante, o al 911 que tiene su número, mándenle una foto de WhatsApp. Pero este es un compromiso de todos los hondureños, de todos los capitalinos, porque no puede ser de que todos los incendios forestales, llevamos 77 incendios forestales solo aquí en el Distrito Central. Debe ser difícil presentar pruebas en contra de estos pirómanos. Esa es otra situación, de acuerdo con usted. Acordémonos que la Fiscalía del Ambiente, de nada sirve que se detecten si no hay uno, denuncias, dos, las pericias también que hay que ver, porque de una manera más sería encontrar lo infragante, y así también sabemos el trabajo de la Fiscalía, porque una persona, como dicen, es inocente, mientras no se compruebe lo contrario, y las pruebas son las que van a llevar a prisión a estas personas que sin escrúpulos le prenden fuego al bosque. General, el tema de la ley de bomberos, ¿cómo avanza eso en el Congreso? Bueno, gracias a Dios, ya estamos en los últimos artículos, esto viene a fortalecernos, creemos que mañana terminamos con unos 10 artículos, ustedes han visto el desarrollo, esto viene a fortalecer el Cuerpo de Bomberos de Honduras, sabemos que no es fácil, ¿verdad? Pero ya al finalizar, el Cuerpo de Bomberos tiene que repotenciarse, tenemos que ir comprando equipo, el equipo, mire, cada equipo de protección personal que anda a nuestros bomberos, del combate al incendio, cuesta casi 100 mil empiras equipar a un bombero, el equipo de incendio forestal, el equipo de bomberos, que nosotros tenemos un camión de estos, nos cuesta entre 10 y 15 mil millones de lempiras, dependiendo la capacidad de agua, dependiendo si hay escaleras, y tenemos 44 estaciones de bomberos, y estamos agradecidos con los diputados del Congreso Nacional, que ya estamos en la recta final, ya se aprobaron estos artículos, esperamos en Dios porque esta herramienta nos va a servir para fortalecer el Cuerpo de Bomberos de Honduras, y déjeme decirle que vamos a fortalecer los Cuerpos de Bomberos más pequeños, Santa Lucía, si vemos Valle de Ángeles, es una estación de bomberos pequeña, la recogida de la tasa no es muy buena, por lo consiguiente vamos a fortalecer, Talanga, todos estos lugares pequeños, es parte del fortalecimiento que queremos hacer a través de esta nueva ley. Gracias.